¡Toma Sumelo! Y aquellos lugares que me hablan de ti Más molestarte Me des impretor Para no mirarte Volarte en la casa Tu calle y caminos Y aquellos lugares que tú preguntabas Por tus sueñas, tu voz, tu sonrisa Que me hipnotizaba Borrar esta noche Para no llorar junto a mi calendario Y hacerte un reconoche Pero tus besos se quedan conmigo Por toda mi piel como un tatuaje Tus besos los llevo pormigo Para ver mi ser en mi largo viaje Tus besos lo más sagrado Que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último viento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con tus lodos labios Me haya besado Que chiquita Pero tus besos se quedan conmigo Por toda mi piel como un tatuaje Tus besos los llevo pormigo Para ver mi ser En mi largo viaje Lo más sagrado Que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último viento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con tus lujos labios Te haya besado La razón de la valenciana Mi primo Ahí mi primito Con mucho respeto Todos esos se quedan También de las grabaciones Gracias por ver el video.